Buenas tardes al pueblo revolucionario, buenas tardes a Venezuela entera, le enviamos desde aquí. Vamos a hacer algo, vamos a enviarle desde aquí, desde la Plaza Oliari, hoy, conmemorando los 60 años del comandante Fidel Castro, el discurso del comandante Fidel Castro, vamos a mandarle desde aquí un saludo al pueblo cubano, al pueblo venezolano, a la patria grande, saludo solidario. Arriba, arriba, arriba la bandera, arriba la mano, arriba. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. Aquí estamos nosotros, los hijos y las hijas de Bolívar, de Chávez, de Sucre, de Juana Ravira, la avanzadora de Josefa Cabejo, de Huaycaipuro, los hijos de la patria, rodilla en tierra, fusil al hombro y bayoneta calada para defender la patria. Hermanos y hermanas, 23 de enero, una fecha que debe ser recordada, y aquí es importante decirlo, gracias al comandante Hugo Chávez, el 23 de enero se le dio la simbología que le corresponde, el 23 de enero fue cometida la última de las grandes traiciones al pueblo de Venezuela. Cuando el pueblo revolucionario, el pueblo rebelde, echó de aquí a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero ¿qué ocurrió? Las cúpulas, los jefes de los partidos, los grupos empresariales y financieros ordenados por Estados Unidos decidieron traicionar al pueblo. Y comenzó, pudiéramos decir nosotros, comenzó la mayor dictadura que ha sufrido este pueblo, la dictadura del pacto de punto fijo, la dictadura de las élites, de los grupos económicos, en contra del pueblo venezolano. ¿Hasta cuándo? Hasta que el 6 de diciembre, que apareció como un rayo el comandante Chávez, se presentó en unas elecciones ante el pueblo y el pueblo decidió que Hugo Chávez sería su presidente. Se acabó la dictadura de punto fijo. Hoy andan los hijos, los nietos, las nietas de los dinosaurios de la Cuarta República tratando de reeditar pactos, tratando de reeditar dictaduras, imaginando que este pueblo es el pueblo sumiso de hace un siglo o más aquí en Venezuela. Este no es un pueblo sumiso, este es un pueblo rebelde que ha aprendido a defender sus derechos, ha aprendido a defender sus libertades. Queridos hermanos, la libertad, la independencia, no es algo que se pide o se regala. La libertad, la independencia, se lucha, se consigue y se mantiene, se mantiene en resistencia. Hoy, los lacayos del imperio, apoyados directamente desde Estados Unidos, dicen que ya hasta hoy es presidente Nicolás Maduro. ¿Por quién votó este pueblo que está aquí? ¿Por quién votó este pueblo que está aquí? ¿Quién es nuestro presidente? ¿Quién es nuestro presidente? Les voy a decir algo. Vénganse para Miraflores que aquí los esperamos. Vénganse para acá para Miraflores que aquí van a encontrar a un pueblo rebelde diciéndole no volverán más nunca a pisar las instalaciones de Miraflores. ¡Vamos! 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 Camaradas, hermanos, hermanas, la mejor receta, el mejor antídoto contra el fascismo es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Hoy desde aquí, desde este espacio, volvemos a hacer un llamado a la unidad de nuestras fuerzas revolucionarias, de los partidos del gran polo patriótico, de los movimientos sociales, de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantes, de los jóvenes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, las comunas, adultos mayores, todos unidos, nuestra fuerza armada nacional bolivariana. ¡Vamos! ¡Vamos! La milicia nacional bolivariana, el pueblo todo unido para enfrentar cualquier agresión contra nuestro pueblo. ¡Vamos! Ellos creen en un país de comiquitas, el pueblo unido jamás será vencido. Ellos creen en un país de comiquitas, de pantallas de televisión, de redes sociales. Nosotros creemos en la realidad de las calles, creemos en la realidad de un pueblo, en los dolores de un pueblo, pero en las alegrías de un pueblo también. Nosotros creemos en la patria, nosotros creemos en un futuro de paz. Yo les voy a decir algo, queridos hermanos y hermanas, y lo propongo aquí formalmente, ante esta enorme concentración en la Plaza Oliari, que a partir de esta noche nos instalemos en vigilia frente al Palacio de Miraflores. Así como lo hicimos aquel 11 de abril. Y que cuando ellos quieran, nosotros queremos. Cuando ellos quieran, nosotros queremos. Doy instrucciones al Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Así, así, 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 así. Doy instrucciones al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la JPSUV, para que nos organicemos. Y estemos allí frente al Palacio. La derecha venezolana, en su afán de desconocer la voluntad de un pueblo, no tiene límites, no tiene vergüenza. Y lo peor de todo, no tiene escrúpulos. Ningún tipo de escrúpulos. No les da absolutamente ninguna vergüenza violar la Constitución que fue aprobada por nuestro pueblo. Ellos saben que en el marco de la Constitución Bolivariana, no pueden hacer lo que están haciendo. Necesitan violar la Constitución. Y nosotros estamos obligados a defender la Constitución que se dio a nuestro pueblo de la mano del comandante Hugo Chávez. Algunos compañeros, algunas compañeras, se ponen nerviosos, angustiados. No, ¿vale? No nos angustiemos. Aquí los apurados son ellos. Esos que andan ahorita diciendo que tienen el liderazgo, tienen fecha de vencimiento. Ellos mismos se ponen fecha de vencimiento. Le dieron un año y ya le queda menos de un año, le quedan 11 meses para ver qué hace. Resultados no van a hacer nada. Lo que nosotros tenemos aquí, la Revolución Bolivariana, no tiene fecha de vencimiento. Porque la Revolución Bolivariana la lleva el pueblo de Venezuela al frente en vanguardia popular organizada para defender nuestra patria. Que si el imperialismo dijo A, B o C, que se vaya bien largo el carajo el imperialismo con su presidente, su vicepresidente, sus senadores y sus instituciones. Aquí en Venezuela, manda el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, el pueblo de Chávez. No nos importa lo que diga el imperio. No nos importa lo que diga la Unión Europea. Porque al fin de cuentas, nosotros estamos decididos a ser libres. O no estamos decididos a ser libres. Este pueblo está decidido a ser libres. No hay dudas que les va a costar a ellos mucho. No sabemos hasta dónde ellos van a estirar su cuerda. Hasta dónde van a llegar para después pedir perdón. Para después desaparecerse. Para después decir que era un juego que se les escapó de las manos. Se lo decimos hoy. Nosotros sí estamos seguros hasta dónde vamos a llegar. Nosotros vamos a luchar hasta vencer. Más nunca volverán a gobernar esta patria los hijos de la Cuarta República. ¡No volverán! Van a intentar provocarnos. Van a intentar provocarnos. Que nosotros caigamos en sus trampas. No. Ellos están metidos en una gran trampa. Ellos están metidos en una gran trampa. Los divisiones, los grupos, los intereses, las llamadas telefónicas, dándole órdenes y contraórdenes. Nosotros tenemos una sola orden. Una sola orden que la da el pueblo. Este pueblo dio una orden el 20 de mayo. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y esa orden que dio el pueblo, nosotros la vamos a cumplir, cueste lo que nos cueste, pase lo que pase y en cualquier circunstancia. Camaradas, yo debo alertarles que nos van a atacar, que pudieran hacerle daño a algunos de nosotros. Es probable, porque ellos no tienen escrúpulos. Pero yo les voy a pedir, en nombre de Chávez, en nombre de Bolívar, que si algo nos pasa a algunos de nosotros, que si algo le ocurre a algunos de nosotros, el que venga detrás tome sus banderas de lucha y siga adelante, en honor y en homenaje a quienes entregaron su vida para seguir luchando, para seguir en libertad. No pensemos que esa derecha se va a rendir. No pensemos que ellos van a dejar de conspirar. No pensemos que ellos van a aceptar que el pueblo sea el que lleve los destinos de este país. Así vote una y mil veces. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es dividir nuestro país. Entregarlo en pedacitos, dividirlo en pedacitos y entregarle un pedacito a una gran nación del mundo. A una poderosa nación del mundo. Depende de nosotros. Y lo vamos a decir como lo dijimos hace un tiempo. Aquí en Venezuela, países imperialistas y sus lacayos, es probable que ustedes entren. Sí. Lo que no está claro es cómo van a salir. Es probable que ustedes entren. Pero lo que no está claro para ustedes es cómo van a salir. Y ahí tenemos nosotros el ejemplo del pueblo cubano. Tomemos el ejemplo de los hermanos cubanos. Tanta lucha, tanta pasión, tanta furia del imperialismo con Cuba y no han podido. Y con Venezuela tampoco podrán. Hoy es la unidad lo que nos garantiza el triunfo en la revolución bolivariana. La unidad de nuestro pueblo. Que nadie se rinda. Que el que sienta que tiene debilidades, piense cómo eran las cosas hace 20 años aquí. Piense cómo eran las cosas cuando nosotros estábamos pequeños. Piense cómo serían las cosas de volver a gobernar a alguien de la Cuarta República a este país. No se construiría más ni una sola vivienda. Olvídense que se construirían viviendas. Al contrario, le quitarían las viviendas al pueblo a las que ya se las han entregado para entregárselas a la banca. Pensiones. Aquí no habría pensiones para los viejitos, para las viejitas. No habría pensiones. Universidad, educación gratuita. No habría universidad ni educación gratuita. No habría salud gratuita. Sería la guerra del sálvese el quien pueda. En nuestras manos está la garantía de la revolución bolivariana. En nuestras manos nosotros debemos decir hoy, como dijo el coronel Juan José Rondón, allá en Pantano de Vargas. En nuestras manos no se perderá la revolución, no se perderá la patria. Vamos nosotros juntos a seguir luchando como hermanos por la libertad, por la independencia, por la soberanía. Y yo quiero hacerle una invitación a esta hermosa concentración que está aquí. El hermano presidente Nicolás Maduro está ahí en el palacio. Vámonos todos en orden para allá, para el palacio, a darle nuestro apoyo al hermano Nicolás Maduro. Y es que el que quiera ser presidente, que venga a buscarlo en Miraflores, que ahí estará su pueblo defendiéndolo. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en la batalla y vamos a vencer por ahora y para siempre. Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva la revolución bolivariana. Hasta la victoria siempre, camarada. Vamos al palacio a acompañar al presidente. Nos vamos por aquí caminando. En orden, perfecto, orden, camarada. Allá entramos por la puerta principal de Miraflores. Vía Puente República. Bien, allí tenía la declaración. Vamos al palacio a esperar al presidente. Con esa frase ha cerrado su discurso el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, quien también es primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, tolda de gobierno. Y entre otras cosas, decía, hacía una reflexión sobre el accionar de la oposición y estos últimos hechos que se han registrado en el país de manera simultánea de esta multitudinaria movilización que están protagonizando fuerzas revolucionarias desde distintos puntos de la ciudad capital. Desde el INSAS, que está situado en la avenida Nueva Granada, plaza Katia en la avenida Sucre y plaza Martí, esto es, en Chacaito. Y entre esas reflexiones destacaba que ciertos sectores de la oposición creen en un país de comiquitas, de medios y redes sociales y nosotros, los revolucionarios, decía, creemos en el país de la realidad de las calles, en el dolor de un pueblo, pero también en el amor de ese pueblo para defender lo que con tanto esfuerzo ha logrado. Decía también que habrá en lo sucesivo una vigilia frente al Palacio de Miraflores, da una orden clara al Partido Socialista Unido de Venezuela, a su militancia, de organizarse para concretar esa actividad de defensa de la democracia, vigilia en las adyacencias del Palacio Presidencial en Caracas. Y decía también, la revolución bolivariana no tiene fecha de vencimiento. Hay un pueblo decidido a ser libre, no nos importan los designios, los mandatos o los pronunciamientos que deriven o que emanen de la Unión Europea, de Estados Unidos y de ningún otro centro imperial del mundo. Porque acá estamos en democracia, hemos elegido una constitución, un presidente de la República y no nos vamos a dejar arrebatar esa conquista ni la democracia que con tanto sudor y sangre hemos logrado. Y también ha sido una reflexión histórica de Azaev a propósito de la fecha que hoy estamos viviendo, 23 de enero, en conmemoración de los 61 años del final, o mejor dicho, de los 61 años del término de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y justamente decía, ¿qué ocurrió a partir de esa fecha? Bueno, hubo un pueblo, hubo una izquierda que participó activamente en esa insurrección cívico-militar que permitió el fin de la dictadura y lo que vino inmediatamente fue la firma del pacto de punto fijo que dejaba de un costado a esas fuerzas revolucionarias, el Partido Comunista de Venezuela y todo ello significaría posteriormente una traición abierta al pueblo venezolano. Por eso, lo que decíamos antes en el segmento anterior de esta transmisión, no son pocos los que convienen en decir. Lo que hubo durante esos 40 años posteriores al fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue otra dictadura disfrazada de democracia, otra dictadura en la que se violó profundamente los derechos humanos, la constitución en la que se distribuyó inequitativamente la riqueza y en la que se entregó al gran capital los recursos estratégicos que tiene Venezuela en su suelo. Y decía entonces, movilización permanente, invitaba a avanzar por Puente República hacia el encuentro del presidente Nicolás Maduro. Y decía también, la oposición está en este acto de desobediencia, o mejor dicho, de violación abierta de la constitución de la República y seguramente no saben hasta dónde van a llegar, hasta dónde van a tensar la cuerda los revolucionarios, si sabemos, y será defender, defender hasta vencer.